Casi siempre trabajo con la misma técnica. A veces pongo la tela con relieve, a veces empapo la pintura con arena, a veces solamente pintura al óleo. Pero más trabajo yo con esta técnica del relieve. Lo he hecho siempre y es con la que más me gusta expresarme. Lo he hecho en la etapa de inspiración precolombina, en las patas. En el paisaje, en los insectos. Y en lo que estoy diciendo ahora, últimamente, que es un retorno a las formas precolombinas, estoy usando la misma técnica. Yo no creo que ya voy a llegar a un estilo definido, sino que son etapas de investigación dentro de la pintura que van quedando. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos unos verdes, marrones, crema, ocre, amarillento. Esas cosas son tan hermosas puestas en un cuadro. Puedes hacer un cuadro con estas relaciones de colores. Ya está dicho todo. Como que la naturaleza sabe lo que no debe de poner. Eso es lo que tenemos que aprender los artistas. La naturaleza es pura geometría, puro ritmo. Yo he hecho cuadros inspirándome más parecido a eso. Aquí hay una geometría. Yo he tenido presente ese tipo de construcción. Hay una geometría, la naturaleza tiene una geometría muy hermosa. Esto para mí siempre me ha inspirado. No solamente las hojas, sino esa geometría interior, esa plasticidad. Puede estar equivocada. ¡Suscríbete! El espacio plástico se entiende lo que no es imagen, lo que no es forma, entonces el espacio plástico sería esto, el vacío, ¿no? Entonces esto es lo que yo he trabajado siempre en todas mis pinturas. Por ejemplo, esta forma de aquí, esta forma de aquí, ¿ves? El vacío cuenta tanto para mí como la imagen. Entonces yo juego con esas dos cosas. Y ahí consigo una armonía por la conjunción de las dos formas, la del espacio vacío y la de las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Ay, el padre, sufrí, sufrí, sufrí y sufrir y sufrí. ¡El rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la parte que puede dañarse si es que no lo hacemos despacio Si yo estoy pintando lo que otro está pintando, no sirve de nada mi trabajo, yo lo estoy imitando Entonces yo tengo que descubrir mis propias formas, mis propios elementos, mi propio espacio No es que haya salido como un milagro del cielo, eso, es a base de un proceso de estudio Un proceso a lo mejor empiezas imitando a alguien, yo creo que todos empezamos imitando a alguien Pero algún día nos identificamos con un espacio, con unas imágenes y con unas formas Eso es a través de una búsqueda y a través de una aventura artística que todo creador debe tener Muy pocos lo hacen, pero los que lo hacen, lo hacen bien, esos son los que quedan, esos son los que nos dicen algo en cada época Espero yo poder exportar algo también en ese sentido, que pueda decir, hay algo que yo lo hice Gracias por ver el video